Pueblo del Misterio, sean bienvenidos a Conexión Enigma. Y por supuesto que lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana para que les notifique cada vez que suba un video nuevo. Y ahora sí, comenzamos con este video. Mirando su canal, me impulsó a comentar mi pequeña historia extraña o paranormal. Hace ya como cuatro años, mi abuelo materno murió y a quienes más duro les pegó fue a mi mamá. Ella lo cuidaba mucho junto a la difunta abuela, ya que los dos estaban en una mala situación económica. El abuelo murió en el hospital de Kennedy, solo, sedado hasta el cansancio. Y dice mi tía que viviendo en una gran habitación hermosa tipo aparta estudio con mucha luz y una enfermera muy agradable que lo cuidaba. Deseando un caldo de pollo hecho por la difunta abuela, esposa de él. Pero mi mamá no pudo ir a verlo ese día antes de morir, ya que enfermó muy feo. Y ella se sintió muy culpable después de eso. Luego de que el abuelo se murió, tuve dos o tres pesadillas con él, en las cuales me atacaba y trataba de llevarme. Pero esto era algo que solo yo podía ver y nadie más. Luego de eso, después de pasada un poco la pandemia, decidí visitar la tumba del difunto abuelo. Ese día llevé un detalle y no sé ni por qué, si jamás fui cercana a él. Pero lo interesante llega cuando estuve en el cementerio. Empecé a sentir una paz inmensa y me dejaba llevar por el frío y la calma que había ahí. Luego al fin llegué a la tumba del difunto abuelo y empecé a sentir que estaba enojado conmigo o algo así. Era como si él me estuviera diciendo algo así. ¿En serio tú me vienes a visitar cuando en vida casi nunca nos vimos? Respondí en automático diciendo sí. Mi mamá no quiere venir porque a ella no le gustan los cementerios y los demás ya no se acuerdan. Parece que te fuiste y sintieron que fue una carga menos para ellos. Y yo vine porque sé que necesitas compañía. Aún sigues aquí. Luego de eso, le empecé a hablar sobre la pandemia, mis tías, la abuela y mi mamá. Tuve el presentimiento de que él estaba enojado porque a la última persona que quería ver era a mi mamá. Porque era la favorita de él de entre todas sus hijas y la que más lo cuidaba. Le comenté lo sucedido y luego me fui. Pasaron las semanas y yo continué asistiendo al cementerio. Pero en las demás ocasiones donde iba al cementerio, entraba en un estado de ánimo especial. Pero al mismo tiempo, sentía muchas voces que querían hablar a la vez. La arreglé la tumba al abuelo y de paso a dos señoras que estaban al lado porque estaban las lápidas sucias. El abuelo seguía enojado, preguntando por mi mamá. Y le prometí que haría lo posible en llevarla y así fue. Logré que viniera conmigo porque el abuelo estaba muy molesto. Tenía pesadillas frecuentes con él y eso no era nada agradable. Ese día que fui con mi mamá, le arreglamos la tumba al abuelo y a las dos señoras que estaban al lado de él. Les limpiamos las lápidas y les pusimos adornos y ya. El abuelo se fue en paz de este plano terrenal. Hasta que soñé con él y otras dos señoras más que lo acompañaban vestidos todos con túnicas blancas. Esa noche fue tenaz porque veía al abuelo sentado y las dos señoras con coronas de flores bailando y saltando. Resulta ser que esa noche me habían dado dos ataques feos. Esos ataques fueron al corazón y me tuve que ir al hospital. Sentía que se me iba todo. El aire, la vida, el ser. Una experiencia traumática. Les dije que no quería favores, que solo hice lo que hice siendo cordial. Que sabía sobre eso pero no quería nada más. Hasta que llegó el amanecer y todo se calmó. El abuelo se fue en paz y jamás lo volví a sentir. Nunca más volví al cementerio ya que muchas voces me querían hablar al tiempo como queriendo decirme algo. No presiento algo malo pero sí un mensaje a sus familiares o personas cercanas. A veces salía del cementerio de visitar al abuelo y salía en un estado de ánimo, de paz y tranquilidad. Como que me quería quedar allá para siempre y caminaba por inercia hasta llegar a la casa. A veces quiero ir pero siempre algo me lo impide. Debe ser que ya cumplí mi misión o eso creo. Gracias por leer mi extraña historia. Espero algún día aparezca en uno de tus videos. Hola viejo, ¿qué más? Espero que esté bien. La historia que te voy a contar nos sucedió a mi mamá y a mí. Yo vivo en Tuluavalle. El suceso ocurrió hace bastantes años ya. Tendría yo como unos 4 o 5 años. Pues resulta que estábamos mi mamá y yo en ese entonces en nuestra casa solos. Porque mi papá estaba trabajando y mi mamá empezó a oír que yo estaba conversando con alguien en mi habitación. Pero pues no le dio mucha importancia. Pensó que era yo jugando con mis juguetes hasta que ella empezó a oírme reír. Y a ella se le hizo muy extraño. Ahí fue cuando ella me empezó a llamar para preguntarme que con quién estaba hablando. Ella estaba en la sala y yo le decía que con mi abuela. Y mamá pensó que estaba hablando de mi abuela materna, la mamá de ella. Y pues se tranquilizó un poco. Al momento me escuchó reír otra vez y otra vez me preguntó que con quién estaba hablando. Y pues yo otra vez también le dije que con mi abuela. Y ella ahí en ese momento se percató que mi abuela no podía ser. Mi abuela vivía cerca de mi casa en esos tiempos. Pero no estaba ahí en ese momento. Y mi mamá se extrañó porque no la había escuchado entrar a la casa. Entonces ella se dirigió a mi habitación que queda en la parte de atrás de la casa. Preguntándome que con quién habla. Y yo le decía nuevamente con mi abuela. Hasta que preguntó en qué momento la mamita Rubia entró. Y yo le respondí que no, que era mi mamita Elvia, mi abuela paterna. Y mi mamá se quedó pálida porque mi abuela Elvia murió mucho antes de mi nacimiento. Y por obvias razones no la pude llegar a conocer. Pues bueno, mi mamá se asustó y me dijo que saliera de la pieza. Y yo no le hacía caso porque estaba hablando con mi abuela. Y en esas llegó mi papá, justo de trabajar. Y pues justo allí yo salí de mi pieza también. Mi mamá le contó a mi papá y ellos me empezaron a preguntar que con quién estaba hablando. Y yo volvía y les decía lo mismo. Que estaba hablando con mi mamita Elvia. Y ellos pensaron que era alguna mentira mía o un juego o algo así que me había inventado. Pasaron los días y fuimos a la casa de mi abuelo paterno a visitarlo. Porque se había venido a vivir a Tuluá. Él vivía en Trujillo con un hermano de mi papá. Cuando llegamos a la casa saludamos a mi abuelo. Y yo vi una foto de mi mamita Elvia. Y yo les dije a mi papá y a mi mamá. Vea mami, vea papi. Ella es la que fue a la casa hace días. Y ellos se quedaron palios porque yo nunca había visto una foto de mi abuela paterna. Porque mi abuelo las tenía todas en donde vivían antes. Mi abuelo decía que mi abuela Elvia siempre quiso un nieto. E iba a ser el primero. Pero lastimosamente ella falleció meses antes de mi nacimiento. Mis tíos y mis tías por parte de mi papá. Piensan que ella fue a conocerme y a pasar tiempo con el nieto que no pudo tener. Lo más extraño es que yo le dije cosas a mi abuelo que solo él podía entender. Cosas de mi abuela y él. Detalles de la vida de ellos y cosas así. Y ya, esa es toda la historia. Puede sonar falsa. Muchas personas pueden que no la vayan a creer. Pero pues no me importa. Para mí y mis familiares, en especial mi abuelo, fue algo real. Soy seguidor desde hace ya mucho tiempo. Y me animé a contarle esta historia. Y ojalá salga en algún video suyo. Puede decir mi nombre si quiere. El cual es Sergio Gómez. Bendiciones y que chimba de videos. Los veo todas las noches y son muy entretenidos. Siga así viejo. Mucha suerte con futuros proyectos. Te comparto este video. Es casero. Realizado el 19 de febrero en casa de mis padres. Ellos cumplieron 60 años de casado y se realizó una ceremonia de renovación de votos. Y justo en el primer minuto, con 12 segundos, escuchamos una risa malvada, creo yo. La cual quería compartir con las personas y que me dieran su opinión. ¿Qué creen que es lo que suena ahí? Vale aclarar que solo la escuchamos al momento de ver el video. Ya que durante la ceremonia no se escuchó nada. El primer milagro en las bodas de Cana de Galilea. El matrimonio significa para nosotros el misterio de la unión entre Cristo y la iglesia. Para la ayuda, para el consuelo que cada uno se dé tanto en la prosperidad como en la adversidad. Y cuando Dios lo disponga, para que dándole gracias a Dios por la procreación de sus hijos y su formación en el conocimiento y en el amor de sí. Por tanto, el matrimonio no debe entenderse. Por tanto, el matrimonio no debe... Por tanto, el matrimonio no debe... Por tanto, por tanto... Quisiera compartir esta historia contigo. No me pasó a mí, le pasó a mi abuelita. Ella es la menor de 12 hermanos. Vivían en una casita en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. La hermana mayor era modista. Ella solía ver a un niño caminando por el borde del techo del patio. El cual estaba como con pedazos de botellas de vidrio para que no pasaran los ladrones. Ella se acostumbró a verlo. El caso es que un día, mientras la hermana mayor arreglaba ropa, mi abuelita jugaba con los carretes de hilo vacío en el piso y vio como una bolita negra similar a una canica caía al piso y desaparecía. Mi abuelita comenzó a señalar la baldosa todos los días diciendo que ahí cayó la bolita. Resulta que tuvieron que hacer un arreglo al piso de la casa y al levantar esa baldosa estaban los huesos del niño. La hermana mayor mandó a celebrar misa y a bendecir la casa. Poco después dejó de ver a aquel niño. Te escribo para contarte una historia de mi infancia. Mi infancia transcurrió en Bosa y fue algo complicada. Es decir, mucho abuso y mucha pobreza. Vivíamos con mi familia en una casa pequeña con mi abuela. Quien para mí fue y es una luz que aún me acompaña. Ella siempre estuvo muy enferma y debimos velar por su bienestar hasta sus últimos días. Al respecto, la historia que quiero contarte tiene lugar el día en que mi abuela fue desahuciada por la enfermedad pulmonar. Esa tarde mi papá y ella llegaron a la casa y al momento de ingresar por el portón mi abuela se asustó muchísimo. Estoy segura de que ella pudo ver algo al fondo de la casa y se rehusó a entrar durante varios minutos. Luego de varios intentos mi abuela, sollozando, decidió entrar y se acomodó en su cuarto. No obstante, su estado de malestar era evidente porque sea lo que sea que ella estaba viendo, era oscuro o macabro. Transcurrió la tarde, llegó la noche. Mi abuela empezó a sentirse muy disminuida. Por ese motivo, decidí acompañarla y me recosté a los pies de la cama a ver Paquita Gallego. Al llegar la noche, todos notamos que probablemente ese iba a ser su último día con ella. Su mirada estaba perdida y su cuerpo no podía estar más débil. Al llegar el momento de su partida, ella pidió su bebida favorita, leche con panela. Dijo algunas palabras que no recuerdo y lentamente se apagó. Ella estaba en mis brazos y quedó ahí, quietecita. Murió. Mi papá, quien toda la vida estuvo con ella, decidió embalsamarla porque después de todo, ese había sido su trabajo. Y de hecho, aún lo es. Así empezó a caer la noche. Mi papá nos dijo a mi hermana y a mí que en esa época teníamos unos 6 u 8 años, que nos fuéramos a dormir porque él iba a quedarse arreglando a la viejita en la habitación contigua. Y así lo hicimos. Yo dormía con mi hermana en esos tiempos, ella en la cabecera y yo a los pies de la cama. Apagaron las luces. En esas, ya cuando todo estaba oscuro, vi a alguien luminoso entrar y pararse al lado mío. Vaya sorpresa. Era mi abuela, con sus trenzas, su sombrero y su vestido. Y yo pensé, mi abuelita vino a despedirse otra vez. Pero empecé a sentir que las cosas no andaban bien y el miedo me sobrecogió. Me quedé paralizada. No obstante, estaba despierta. Al mirarla más de cerca, mi abuela me miró y sonrió. La sonrisa era demoníaca. Los dientes estaban podridos y salía una suerte de baba de su boca. Como pude, empecé a orar y eventualmente se fue. A la fecha, la única explicación que pude encontrar para ello es que se trataba de una bruja. Desafortunadamente, durante toda mi vida me han perseguido y me han hecho daño utilizando como máscara las cosas o a las personas que más amo o disfruto. Quisiera no extenderme más con la historia. Déjame saber si la has podido leer y si te interesa, contarla. Tengo muchas más y varias relacionadas con la profesión de mi padre. Te envío un saludo desde Inglaterra. Tus historias me acompañan en esta soledad y me permiten sentir la conexión con mi tierra, la fortaleza para continuar y la esperanza de volver a Colombia pronto. Muchos éxitos para con el libro. No dejes de creer en ti. Hola, Jaguar. Primero que todo te quiero felicitar por tu canal y también contarte esta pequeña historia. Advierto que esta historia no es mía, es de mi abuelita cuando ella tenía unos 12 o 13 años. Mi bisabuela le dijo que llamara a su hermano. Entonces, ella le contestó de mala manera, pero igual se fue a llamarlo y ella iba toda brava a decirle a su hermano. Cuando de un momento a otro, ella nos contaba que se le apareció un hombre bastante extraño y muy alto. Primero se le apareció como a unos 30 kilómetros de ella y pues ella era muy bajita. Pero después de un momento a otro, ella volteó a mirar y este ser o este hombre ya estaba al frente de ella y que medía más de 10 metros de alto. Mi abuela llevaba unas chanclas y ella se quedó paralizada. In shock completamente por unos cuantos segundos. Al recuperarse, como pudo, salió corriendo y el hombre se escondió detrás de una montaña de arena. Y mi abuela, al igual que mi bisabuela, fueron a mirar y había una huella como de 30 centímetros de largo en el barro cerca de la casa. Esa es mi historia. Ok, mi abuelita me comenta que una noche su papá venía del pueblo, o sea de mesitas, y ellos vivían hacia adentro del pedazo que llaman la cadena e iba tomado. Entonces cuando ya iba a empezar a retomar su camino para la casa, se le apareció un caballo. El cual lo montaba un jinete de sombrero negro y un gabano negro. Este le dijo que si los llevaba hasta la casa. Y mi abuelito le dijo que sí y se subió. Mi abuelito en medio de su borrachera no se dio cuenta que el jinete había cogido otro camino. Y al momento de percatarse de esto, se le espantó la borrachera. Y ustedes dirán, ¿cuál fue el miedo tan grande? Y fue que él se dio cuenta que este jinete lo iba a lanzar al salto del tequendama. Y al mismo tiempo notó que el caballo y el jinete botaban chispas de los ojos y de las patas. El papá de mi abuelita lo único que atinó fue a tirarse del dichoso caballo y correr mientras rezaba. Esa fue la historia de mi bisabuelo. Ahora es la historia de mi tía. Pero esta no fue mucho de miedo. Y voy directo al grano. La hermana de mi bisabuela se quería tirar al salto por un hombre. Y resulta que cuando ya estaba en la abdichosa piedra que tú mostraste en el video. Un señor se le acercó y le dijo que no se fuera a tirar. Que todavía no era la hora de ella. Y que al decirle esto, desapareció. Y ella cambió totalmente su decisión. Eso fue todo, Jaguar. Muchísimas gracias por su contenido. Hola, Jaguar. ¿Cómo estás? Tengo una experiencia que me pasó cuando tenía 8 años de edad. Y yo vivía en Bogotá. Y estaba en una de las casas de mi abuelita. Allí vivían mis primos y para ese entonces ellos eran adolescentes. Y pues en esos tiempos estaba muy de moda tener afiches en las habitaciones. Pues uno de mis primos tenía uno en particular. Era el afiche de una chica águila de la cerveza esta colombiana por excelencia. Bueno, el caso es que cuando me puse a detallar el afiche estaba la modelo en la playa todo normal. Cuando detallé que en el cielo se formaba una especie de rostro. Que concordaba con la cara de la modelo. Es decir, los ojos de la modelo eran paralelos a los ojos de la otra figura que se estaba formando. Asimismo, con la boca y el contorno del rostro. Pues cuando me percaté de esto, llamé a mis papás para mostrarles lo que estaba viendo. Y pues la verdad al final dimos que era la cara como de un ser con cachos y muy alargada. Ellos se quedaron analizando la imagen y también encontraron la misma figura. Así que decidimos alertar a mis primos y empezar con un marcador a resaltar lo que estábamos viendo. Y al terminar, todos nos dimos cuenta que estábamos viendo lo mismo. Estábamos en el mismo punto y decidimos ponerle agua bendita y quemarlo. Lo peor fue en ese momento ya que cuando prendimos el afiche se rodeó de fuego. Pero no se quería quemar y empezó a hacer ruido como un chillido muy raro. Nadie allí lo podía creer y la verdad yo siento que en la publicidad hay muchos mensajes subliminales. Por eso es bueno siempre tratar de limpiar energéticamente cada cosa que tengamos. Bueno, esa era mi historia. Tus videos son lo mejor y me recuerdan mucho a Colombia. Saludos de un compatriota desde Dubái. Esta historia es de Miguel Ávila. De antemano agradecerle por su trabajo. Está muy bien logrado. Mi historia comienza alrededor del mes de enero, donde una noche me estaba quedando dormido. Llegó mi madre y se despidió como normalmente lo hacía. Luego de eso golpearon la puerta de mi cuarto tres veces de manera sutil. Acto seguido se abrió la puerta de manera muy lenta. Haga de cuenta como cuando alguien entra y no quiere molestar. No le di mucha importancia, pero luego recordé que unos días después de que mi abuelo falleció, mi abuela se quedó en mi casa como a las 5 de la mañana y se rompió uno de los vidrios del techo. Una rotura mínima y sonó demasiado para el pedacito que se cayó aproximadamente entre 5 centímetros a 6. Podrán decirme que fue un gato, pero en la manzana no hay gatos y menos algo que se suba en el tejado de un tercer piso y que rompa de esa manera aquel vidrio. El último fue como en mayo, donde me estaba tomando una foto para comprobar mi altura relacionada con el suelo. En la parte trasera de mi cuarto se logra observar la silueta de la cara de una persona. Lo raro es que es muy parecida a la de mi fallecido abuelo, como si estuviera sentado en mi cuarto. No le voy a mentir, no sentí miedo, al contrario, me sentí tranquilo. Cabe recalcar que era uno de sus nietos más cercanos. Y ya, Jaguar, le agradezco mucho. No hay problema si me menciona. Hola, parce. Primero que todo, quiero desearle mucho éxito en su canal. Es una chimba y lo pongo siempre que voy a hacer tareas o cualquier cosa. Bueno, quiero contarle mi historia. Esto pasó en diciembre del año pasado, 2021. Fui a un pueblo a unos 20 minutos de Girardot que se llama Nariño, ya que mi abuelita tiene una casa en un condominio de allá. Íbamos mi mamá, mis hermanas, mi suegra, una amiga de mi suegra, mi novio y yo. Todo iba normal, sin ningún suceso extraño. Esa noche peleé con mi novio y él estaba en una cama y yo en otra. Pero las camas estaban juntas, así que solo nos dimos la espalda cada uno mirando hacia la pared. Yo tenía mi celular y estaba viendo Facebook. Cuando me llegó mensaje de él diciendo que si yo me había acostado al lado de él, a lo que yo molesta le escribí que no. Y me dice que sintió como si alguien se hubiera acostado a su lado, ya que la cama se había hundido. Y le dije otra vez que yo no había sido. Ya después de un rato sentí miedo, ya que en esta casa no hay puertas. Solamente hay una puerta en los baños, entonces yo podía mirar hacia la sala y estaba muy oscuro. Y ahí fue donde decidí pasarme a la cama de mi novio, pero fue cuestión de minutos para cerrar los ojos y sentir como no me podía mover ni hablar. Trataba de moverme pero no lo lograba, nada. Abrí los ojos y veo una figura en el arco de la puerta y allí pensé que de pronto era un perchero con gorras como los que tiene mi abuela. Pero ya tenía demasiado miedo. En ese momento empecé a hacer como ruiditos para que mi novio me ayudara ya que el supuesto perchero empezó a moverse. Mi novio se dio cuenta de todo, entonces trataba de moverme pero yo estaba privada. Yo solo lo veía moviéndose pero no sentía como me sacudía por más de que él lo hiciera con mucha fuerza. Bajé la mirada a los pies de la cama y veo una señora totalmente desnuda, con el cabello largo despeinado y sucia que solo se veía por la luz del poste de la calle. Cuando la miré solo me miraba directo a mí y me decía así como que no con el dedo. Ese fue el momento donde más terror sentí y empecé a llorar. Solo sentía como caían lágrimas y mi novio empezó a desesperarse. Me movía y me decía ¿Qué hago? ¿Qué hago? Prendo la luz, dígame algo Stephanie. Y del desespero también empezó a llorar. Yo volví a mirar hacia la puerta mientras él hablaba y yo solo veía como esa cosa se movía de un lado para el otro en la sala y en la cocina. Después volvió al arco de la puerta. Me miraba y allí me vuelve a decir que no pero con el dedo y se va lentamente y ahí sentí como cuando uno está mucho tiempo debajo del agua y no aguanta más. Salí y respiré. Así me sentí. Yo como que me traqué todo el aire en ese momento y lo único que hice fue abrazar a mi novio y le conté todo lo que había visto y sentido. Después no nos volvió a coger el sueño hasta que pasaron las horas y cuando amaneció ya teníamos que irnos y fuimos al pueblo a comer con mi mamá. Y en uno de esos momentos mi mamá se levantó y se va para dentro del restaurante mientras mi novio y yo hablamos con mi suegra y su amiga contándoles todo lo que nos pasó. Y ellas nos cuentan que tampoco podían dormir, que sentían mucho miedo, que se dormían y se levantaban y escuchaban cosas en la cocina. Llegamos a la conclusión de que fue una bruja la que nos atormentó esa noche ya que se había enamorado de mi novio y fue ella la que se le había acostado al lado de mi novio cuando yo estaba en la otra cama de mal genio con él y al momento de yo acostarme con él y abrazarlo se habría puesto celosa y por eso me privó, atormentó y me decía que él no solo a mí. Suena loco pero para nosotros tuvo mucha lógica atando cabos de todo lo que pasó esa noche. Gracias por este espacio, te deseo lo mejor. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video no olviden dar un like y lo más importante es compartirlo. Ustedes saben que esto me ayuda bastante. Recuerden que otra forma también de apoyar el Ministerio Nacional es dejando un comentario o visitando mis otras redes sociales como la página oficial de Facebook donde estamos subiendo contenido prácticamente a diario para que nuestras historias lleguen un poco más lejos cada día. Y nada, como siempre les digo recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Nos vemos en un próximo video. Rompe el silencio de un grito que el mundo te escuche y no temas actuar No seas el sueño vencido que teme y vence a quien teme soñar No seas la copia de un falso bufar Ser uno, ser tú y nada más Ser libre al momento de actuar con razón No vivas para ser por temor La presa de otros sueños Se vive una vez para ser Eternamente libre Viste según tus razones Que va de opiniones No uses disfraz El grito que el grito que lances al viento no muera al momento Él es tu veredad La niebla se espesa y debes cruzar Sé uno, ser tú y bastará No seas la presa que esperan matar No vivas para ser por temor La presa de otros sueños Que vive una vez para ser eternamente libre Eternamente libre